El río El río Jébora Un remanso de paz que se abre camino hacia Alguadiana Reflejando en sus aguas tranquilas La historia de quienes se asoman a sus orillas Para descubrir el mundo mágico de un ecosistema de ensueño Un inmenso caudal de vida Que nace en tierras portuguesas Y transporta flotando en sus aguas Los lazos que nos unen En forma de naturaleza y grandes contrastes Serpentea su cauce estrecho Y de aguas rápidas por tierras del Alentejo Tornándose luego ancho y pausado En las fértiles vegas extremeñas En busca del Guadiana Que en Badajoz lo acoge como a uno de sus hijos predilectos A lo largo de su curso Lo envuelven inmensos alcornocales y robledales en las sierras Reflejando en el espejo de sus aguas Las copas de una de las alisedas más extraordinarias de Extremadura Más abajo Los valles son hora Surcos labrados Hora un mar de cultivos donde verter la riqueza de su cauce Aquí y allá Adornan su curso antiguos molinos y acequias E incluso vestigios de lo que fueron puentes romanos Cuyos ojos vieron como el agua estribía en sus piedras milenarias Las historias que se llevó para siempre Es el río Gébora Un gran muestrario de especies que habitan Uno de los ecosistemas fluviales mejor conservados de la península ibérica Esta gran diversidad Ha supuesto la declaración de su nacimiento Como zona de especial protección de aves Además de ser considerados sus tramos alto y bajo Lugares de importancia comunitaria A pesar del indudable interés ecológico y paisajístico Que atesora el Gébora Su ribera presentaba en los últimos tiempos Un estado de abandono y degradación Que afectaban de forma alarmante a su conservación Y al uso futuro de sus aguas y sus vegas La fauna y la flora que coexisten con el río Necesitaban urgentemente una actuación de regeneración Que garantizasen el mantenimiento de las especies albóreas Pobladoras de sus orillas Y la mejora de condiciones de existencia de las especies animales El Ministerio de Medio Ambiente A través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana Y dentro del programa Agua Que fomenta la recuperación y protección De los ecosistemas asociados al agua Puso en marcha tres proyectos de regeneración del río Gébora Que habían de conseguir restablecer Las condiciones óptimas de vida en todo su cauce Los proyectos enmarcados en el plan de restauración hidrológico forestal Y de protección de cauces Recogen actuaciones para la mejora del estado fitosanitario De la vegetación de la ribera del Gébora Así como para apoyar a la magnífica vegetación de ribera A lisos, fresnos, sauces En su lucha contra la competencia de especies exóticas como el eucalipto Además de estas mejoras Se ha actuado en el propio cauce Instalando refugios de peces Y favoreciendo la oxigenación en zonas estancadas Mediante deflectores de corrientes Azudes y bolos de gran tamaño Colocados de forma estratégica Entre otras actuaciones Se ha reconstruido casi todo el azud de Carrión Que había sido arrastrado por la corriente Hace algunos años Este azud se cierra únicamente en verano De forma que en invierno no suponga obstáculo alguno Para el tránsito de la fauna que puebla el río En épocas de estiaje Cuando la escasez podría suponer un peligro Para la subsistencia de estas especies El azud garantiza una lámina de agua constante y suficiente Para mantener con vida a peces y anfibios Y permite seguir practicando la pesca Gran atractivo lúdico que ofrece el Gébora El papel social que juega el Gébora Viene a potenciarse igualmente con la ordenación de sus usos Acondicionando las áreas recreativas ya existentes Mejorando los senderos y accesos a las orillas Y construyendo vados de vehículos Para proteger el resto del curso del río Estas actuaciones habrían sido imposibles Sin la ilusión y la colaboración de los ayuntamientos ribereños De La Corosera y Alburquerque Desde el Ministerio de Medio Ambiente Estamos satisfechos del trabajo realizado Por haber contribuido a la conservación De uno de los ríos más atractivos del mapa fluvial peninsular Y el sostenimiento de un ecosistema de altísimo valor natural Se ha potenciado el uso que tradicionalmente los hombres y mujeres Han hecho desde tiempos remotos de un río Que en cierto modo les pertenece Como si parte de su vida se aferrase Para permanecer al paso de las corrientes El río Gébora Es hoy un río a la altura de los pueblos Que viven junto a sus aguas Identificados con el entorno que los dio crecer Es un río renovado Digno del caudal de historia y naturaleza Que se derrama por sus orillas Una fuente de vida Un manantial de futuro 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 Gracias por ver el video.